Y segundo, y segundo, al público presente, al público presente, le estoy a apreciar la belleza que es esta mansadora con ese animal, le pido un fuerte aplauso para el matrimonio que viene en el culto, por favor. Son mis dos sobrinos. Un orgullo tenerlos los dos acá arriba, es la primera vez que desfilan. ¿Pero cuántos años tiene el chiquita? 22 años de casado. ¿Cuántos años tiene? 3 años. El número dio 3. Una maravilla. Perdón, me dio 3, 21 años de casado. Ahí va el señor Intendente. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Arriba el celón! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo para Capa! ¡Para la familia, Capa! Gracias, señor Intendente, por ese gesto de ternura. Un aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que reconocer que el señor Intendente es la primera vez que tiene el placer de saludar un matrimonio tan joven. Gracias, señor Intendente. ¡Qué bárbaro! Gracias, señor Intendente. ¡Rubert!